Bien, como lo decíamos, los invitamos a partir de ahora a compartir un diálogo, un mano a mano con el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, en el tramo final de la campaña electoral rumbo a las elecciones generales que están previstas precisamente para el próximo domingo. Así que bueno, los saludamos gobernador, muchísimas gracias por haber venido. Bienvenido y acompañarnos. Muy buenos días, un gusto compartir el piso con ustedes y también felicitaciones en esta nueva etapa del programa y del canal. Perfecto, bueno, comenzamos con alguna serie de preguntas que hemos pensado precisamente para el primer mandatario y en principio preguntarle, luego de los resultados adversos que se dieron en las últimas PASO para lo que es el sector del Frente de Todos, ¿qué acciones de alguna manera se han emprendido, tanto a nivel institucional como también a nivel concretamente de acciones militantes para intentar revertir precisamente ese resultado? Bueno, efectivamente en las PASO tuvimos un resultado adverso, nosotros primero hicimos una autocrítica, tuvimos una mirada introspectiva, a ver qué parte del mensaje de la sociedad que expresó en las urnas no habíamos podido haber comprendido y escuchamos, interpretamos y salimos a hacer una campaña de cara a la gente, planteando que nos tocó asumir una gestión con una inflación en diciembre de 2019 con el 53,6% de inflación, que a los dos meses nos tomó una pandemia, que de 24 meses que vamos a tener ahora el 10 de diciembre, prácticamente a 18 fueron meses anormales y esto obviamente cuando irrumpe una pandemia, cuando mucha gente se ve afectada desde lo económico, cuando mucha gente se ve afectada también desde lo anímico, lo personal, la incertidumbre, el miedo a perder nada más ni nada menos que la vida, ha sido realmente algo muy fuerte, algo que ha pegado en todos los argentinos, también en los entrerrianos, pero lo que estamos planteándole hoy a nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos, es un mensaje de optimismo que a pesar de la pandemia, que a pesar de las dificultades que pudieron haber, estamos hoy encaminados en un proceso de recuperación económica, manteniendo y reactivando la economía, generando empleo, hoy se dio a conocer casualmente que subió en Entre Ríos un 2,1% en nivel de empleo privado, es decir, por sobre niveles de prepandemia y también en este sentido manteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores que creo que es la asignatura que nos está faltando. En este sentido nos aprestamos a poder entender el mensaje de la sociedad, traducirlo y canalizarlo en acciones de gobiernos que sean conducentes para estar a la altura de la expectativa que hoy el ciudadano tiene. En ese sentido nosotros acá en la provincia nunca hemos detenido la obra pública, seguimos trabajando fuertemente, hoy tenemos una provincia que está ordenada, que está saneada, que pagamos en tiempo y forma todas nuestras obligaciones, que reestructuramos nuestra deuda que teníamos con acreedores y que por otro lado nos plantea para el año que viene con el presupuesto 2022 tomar no solo mucha obra pública, sino por otro lado también generar instrumentos y herramientas que mejoren la competitividad de nuestras empresas para poder acceder al crédito. Estamos poniendo en marcha el FIMBER que es el Fondo de Inversiones de Entre Ríos con una capitalización de 700 millones de pesos más 300 millones de pesos que es una herramienta financiera que va a tener la provincia para dar créditos y microcréditos a pequeñas y medianas empresas, productores, industrias y por otro lado esos mismos créditos son garantizados con Fogaer, el Fondo de Garantías de la provincia que ya este año lo hemos capitalizado con 600 millones de pesos, entonces esto va a generar un círculo virtuoso. Por otro lado también venimos trabajando en otros aspectos que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos y esto lo planteamos no solo porque hay elecciones, esto lo hacemos todos los días. Yo siempre digo, las elecciones pasan y los problemas quedan. Nosotros el domingo se votará, el pueblo decidirá quiénes van a ser los diputados que van a representarlo en el Congreso, pero el día 15 acá nos va a encontrar trabajando siguiendo con una agenda de trabajo propositiva, muchos de los candidatos que hoy están dando vuelta se volverán a Buenos Aires, pero nosotros vamos a estar acá, vamos a estar en Entre Ríos todos los días al pie del cañón y generando acciones para ir buscando desarrollo, para ir buscando actividad económica y fundamentalmente para generar empleo. ¿Por qué le decía que vemos con optimismo? Porque en esta salida de la pandemia, en esta post-pandemia, están todas las condiciones dadas para crecer y nosotros vamos a poner todo el esfuerzo necesario para poder materializar en obras, en acciones de gobiernos, en acciones que tengan que ver con generar objetivamente desarrollo económico en todos los sectores que hacen a nuestras economías regionales y poder cumplir en estos dos años que quedan de mandato con lo que nos comprometimos con el pueblo de Entre Ríos, es decir, terminar una gestión con una provincia ordenada, con una provincia viable, con una provincia en crecimiento, en desarrollo y con empleo. Ahora bien, no es lo mismo poder encarar estos dos años de gestión con un resultado positivo en las elecciones, que nos posiciona muy bien frente al gobierno nacional, que con un resultado adverso. Por eso es que estamos pidiendo el acompañamiento de los entrerrianos y las entrerrianas a este proyecto que es el de nuestra lista del Frente de Todos, la lista número 12. Gobernador, los resultados de la PASO no fueron favorables tampoco en la provincia de Santa Fe, la pregunta concreta es cómo vienen trabajando con la situación de la pandemia, bueno, algo de eso ya reflexionó hace algunos instantes, pero se están encarando acciones conjuntas también con los mandatarios de otras provincias como por ejemplo Santa Fe y Córdoba. Absolutamente, trabajamos en la región centro, tenemos una excelente relación institucional, pero también política y personal con los gobernadores, y además hay equipos trabajando en la región centro para poder tener tareas articuladas. Y yo creo y estimo que esta es una elección de medio término, una elección donde se eligen diputados, acá no va a cambiar nada, acá se eligen cinco diputados, nuestra fuerza política pone en juego dos, la oposición pone en juego tres diputados, pero no cambiará nada, acá no se vota para presidente, para gobernador, para intendente. Sí es importante tener un triunfo porque es un respaldo político ante el gobierno nacional, para nuestro gobierno, que es lo que le pedimos a los entrerrianos en el acampañamiento en el voto. El resto, las elecciones de medio término, también se han perdido. Nosotros, la última elección de medio término en 2017, nuestra fuerza política perdió por 16 puntos, y quien ganó dos años después, en 2019, se presentó de candidato a gobernador. Y sin embargo, le ganamos las elecciones con nuestra fórmula, que me tocó encabezar, por casi 25 puntos. Entonces, no está todo dicho. Por suerte en Entre Ríos hay un electorado que tiene un voto que es un voto útil, que es un voto que está meditado, que está pensado, que no es un voto cautivo, y esto hace muy bien a la democracia. A veces premia, a veces castiga. Cuando nos toca perder, escuchamos el mensaje, corregimos y solucionamos. Y cuando nos toca ganar, tenemos que tener la humildad, como siempre la hemos tenido, para poder llevar adelante después todo lo que nos hemos comprometido. Comenzador, hay muchos sectores que se están reactivando. Uno de ellos tiene que ver con el turismo. Justamente en los últimos días, el presidente de la Cámara de Diputados a nivel nacional dijo que se espera la mejor temporada turística en los últimos 20 años. ¿Qué va a pasar con el turismo? ¿O en qué se está trabajando la provincia de Entre Ríos para mejorarlo? Un sector muy castigado por la pandemia. En varias acciones, ¿no? Hace poquito estuvo el ministro de Turismo, Matías Lámez, con una promoción de todo lo que es Previaje. La verdad que Previaje ha sido un gran acierto del gobierno nacional que favorece y que impacta en nuestras provincias. Porque esto hace que muchas familias puedan comprar anticipadamente y puedan tener importantes descuentos que llegan hasta el 50%. Por otro lado, hemos lanzado una campaña de promoción en los grandes centros urbanos, Buenos Aires, Córdoba y Rosario, de publicidad de Entre Ríos. Esto basta ver cualquier medio nacional donde aparecen las publicidades de Entre Ríos, que es donde invitamos a los turistas a venir a nuestra provincia. Y entendemos también que va a haber una gran temporada turística, primero porque hay una voluntad de muchas familias de poder salir después de mucho tiempo que no se podía hacer en la pandemia. Pero además también hay una diferencia de cambio que favorece y que con la apertura de nuestras fronteras también puede significar un ingreso de divisas y de turistas extranjeros aquí a nuestra provincia de Entre Ríos. Por eso estamos augurando una gran temporada. Yo me estoy reuniendo con los intendentes de todas las fuerzas políticas para preparar esta temporada de turismo. En la primera semana de diciembre estaremos haciendo el lanzamiento de la temporada de turismo. También el programa Verano Seguro, para que la gente transite con seguridad nuestras rutas entrerrianas. Y prepararemos todo para poder atender a los turistas. También nos reuniremos con las cámaras de turismo, pero también con los empresarios hoteleros y gastronómicos para que haya precios que sean acordes a lo que los turistas esperan cuando vienen, que no se encuentren con sorpresas de que se han aumentado los precios. Porque esto hay que cuidarlo. Porque esto no es solamente una foto, sino que es dinámico, es una película que queremos seguir teniéndola todos los años y protegiendo el turismo en la provincia de Entre Ríos. Tenemos más preguntas, Gobernador, ahora desde nuestra plataforma. Gobernador, ¿cómo está? Días atrás, en diálogo con ahora, Gabriel Bateman, que es economista de la Unión Industrial de Entre Ríos, reconocía también que hay señales de reactivación productiva, de reactivación industrial, no solo comparado con la pandemia, que fue muy fuerte el golpe, sino también con indicadores previos a la pandemia. Incluso usted también, en parte de su pregunta, reconoció que el empleo de a poco se va reactivando. Siempre el futuro genera incertidumbre, sobre todo para las empresas, para los establecimientos productivos. La pregunta concreta es, ¿con qué políticas van a acompañar, no solo para continuar por esta senda de reactivación, si es que se da también a través del impulso de las políticas nacionales, sino también para sostener y generar más puestos de trabajo que hoy en día sigue siendo un punto sensible para la sociedad? Bueno, mire, dos, lo dije recién, la creación del FOGAER, del Fondo de Garantías de la provincia de Entre Ríos y también la puesta en marcha al FIMBER con una capitalización de mil millones de pesos, que esto va a servir para dar créditos a pequeñas y medianas empresas. Después, en materia tributaria, lo primero, no va a haber aumentos de impuestos a las industrias, al comercio, es lo que está previsto. Y además, también, vamos a reducir y vamos a eliminar un impuesto que es distorsivo en nuestra provincia, que es la ley 4035, que graba los aportes patronales de las empresas. Esto genera una simetría con otras provincias y a partir del primero de enero va a quedar eliminado. Y los fondos que se aplicaban de la ley 4035 van a ser cubiertos con fondos de rentas generales. Esto podemos hacerlo porque hemos logrado ordenar la provincia y cumplir con nuestras obligaciones en tiempo y forma. También, cuando hicimos la licitación para la gente financiera o de la provincia, estipulamos que tenía que otorgar créditos 5 puntos por debajo de las tasas de mercados. Y hemos conseguido, por ejemplo, líneas de financiamiento para los sectores productivos, donde una parte subsidia el gobierno nacional, otra parte subsidia la gente financiera y otra la provincia. Hoy está vigente para 5 líneas de producción. Metalmecánica, porcina, ovina, láctea y transporte. Y termina siendo una tasa que está oscilando entre el 20 y el 22% de manera fija. Y de este modo vamos logrando generar también posibilidades de desarrollo. También, ahora el 22 de noviembre, estamos habilitando por primera vez en la historia de Entre Ríos la posibilidad de cargar desde nuestros puertos, desde Concepción del Uruguay, con contenedores, la producción avícola. Esto es una gran ventaja competitiva para nuestros productores de carne aviar y próximamente también los productores de cítricos dulces, es decir, mandarinas y naranjas. Y también en materia de infraestructura avial, hemos logrado obtener de CAF, de la Corporación Andina de Fomento, un crédito de 40 millones de dólares para poder, que se hace cargo la provincia, para poder tener el reacondicionamiento y mantenimiento por cuatro años de todos los caminos de la red secundaria y terciaria de la provincia. Esto obviamente también fortalece y favorece las políticas de promoción y expansión de la producción, del comercio y de la industria. Bien, Gobernador, tenemos también preguntas de la gente, preguntas que nos han hecho llegar, por supuesto, en el transcurso de las últimas horas, cuando anunciamos su presencia aquí en Canal 9 Litoral. Capaz que le vamos a pedir un momentito que gire, las va a ver ahí en pantalla, y le vamos a pedir, en todo caso, respuestas un poco cortas para que podamos, entonces, responderles a toda la gente. Bueno, vamos con la primera pregunta, entonces, de las que precisamente ha hecho la gente. A ver si la vemos allí. Bueno, sobre propuestas para el cuidado del medio ambiente. A ver qué... Bueno, una muy corta, muy precisa y sintética. A ver. Yo he pedido el 15 de febrero a la Cámara de Diputados que teníamos que sancionar una ley de agroquímicos y les pedí a los diputados y senadores que se pongan de acuerdo para una ley. Evidentemente no hubo acuerdo. Voy a promover una ley desde el Poder Ejecutivo que contemple justamente la calidad ambiental de nuestros cultivos para evitar que haya contaminaciones con agroquímicos en nuestras escuelas, para cuidar a nuestros chicos y para cuidar a nuestra gente. Los agroquímicos tienen que ser aplicados de manera responsable y en los lugares que está permitido y donde correspondes. Y vamos a ser muy inflexibles con aquellos que no cumplen las normas. Bien. Continuamos entonces con más preguntas, preguntas, en este caso que están llegando a través de nuestro perfil de Instagram, arroba9elitoral. ¿Qué le preguntarías al gobernador acerca del aguinaldo? El aguinaldo, yo me comprometo públicamente aquí a pagarlo en tiempo y forma, en dos o tres días se pagará, no más de eso. Y por supuesto los vamos a pagar antes de las fiestas, antes del 23 de diciembre vamos a estar pagando el aguinaldo de manera completa para todo el mundo. Perfecto. Vamos por la próxima, la tercera de las preguntas que llega por parte de nuestra audiencia, tanto televidentes como seguidores a través de las redes sociales. Panorama electoral y pasos a seguir en la pospandemia. El panorama electoral es este. Nosotros hicimos todo lo posible para poder recuperar muchos votos que entendimos que no fueron adversos y que creemos que ahora los vamos a tener. Entendemos que vamos a hacer una muy buena elección porque escuchamos a la gente, porque interpretamos y porque corregimos errores. Y lo que es la pospandemia, primero siempre la cautela de que la pandemia no pasó en todo el mundo, la pandemia sigue estando. Tenemos que seguir avanzando fuertemente con el calendario de vacunación. Hoy estamos vacunando ya intensivamente a menores entre 3 y 11 años y además de la vacunación tenemos que seguir cuidándonos. El uso del tapabocas es fundamental, no cuesta nada, es un esfuerzo mínimo, pero protege muchísimo y tenemos que seguir utilizándolo. Y también el distanciamiento social, independientemente, que por suerte podemos disfrutar de espectáculos, de fiestas, de reuniones familiares y que eso llegue para quedarse. Es lo que esperamos en esta pospandemia. Bien. ¿Más? ¿Continuamos con algunas preguntas más? Más preguntas. Entonces, bueno, ahí. Bueno, ¿por qué los barrios, dices, siempre son olvidados si solo en campaña entran los políticos? Mire, nosotros gestionamos todos los días. Gestionamos en las ciudades. Las ciudades normalmente gestionan los intendentes, pero nosotros desde la provincia ayudamos muchísimo los intendentes. Y se atienden los barrios y a veces se atienden con medidas de acción directa, otras veces con medidas de acción indirecta. Pero yo le pongo un ejemplo. En Entre Ríos, a través de Nosa, por primera vez se está haciendo un plan integral en materia de saneamiento en agua y en cloacas. En 70 localidades de la provincia. Y en las localidades donde se están haciendo es justamente en los barrios donde no estaba este servicio. Esto no se ve, está bajo la tierra. Ahora, esto es mejor calidad de vida, se gana en salud para la población, se previenen enfermedades. Se está trabajando y se trabaja mucho. No respondo por todos los políticos, pero yo le puedo asegurar que puedo ir a cualquier lugar de la provincia de Entre Ríos y siento siempre el respeto a la gente. Muchas veces la discusión que es sana, que es constructiva, pero puedo ir a cualquier lugar de la provincia sin ningún tipo de problema. Bien, y creo que teníamos alguna preguntita más por allí de las que hemos seleccionado en todo caso, que ha hecho la gente más temprano. Bueno, ¿por qué el Partido Justicialista dice no tuvo actividad todos estos años? Porque el Partido Justicialista es un partido que cuando está en el gobierno, gobierna, ejecuta y resuelve los problemas de la gente. Y el partido es una herramienta electoral. El partido cobra protagonismo ahora que hay elecciones y es donde estamos trabajando fuertemente en todo el territorio. Después, cuando no hay elecciones, el partido tiene actividad porque están abiertas las puertas, porque se hacen cursos de capacitación, porque se hacen seminarios, porque tenemos una actividad cotidiana y que hay que arrimarse. Si alguien quiere participar, las puertas del partido siempre están abiertas. Bueno, yo respecto a las elecciones del próximo domingo, sabiendo que los políticos están transitando sus últimos días de campaña, quería consultarle cómo va a ser el cierre de campaña aquí en la provincia de Entre Ríos y si va a estar participando del cierre de campaña a nivel nacional. El cierre de campaña va a ser mañana, va a ser un cierre simultáneo con mil caminatas en toda la provincia que están organizadas en distintas ciudades, donde vamos a caminar, a conversar con los vecinos, a hacer una propuesta positiva, de esperanza para nuestra gente y vamos a cerrar en simultáneo con nuestros candidatos en cinco ciudades, con una conferencia de prensas de manera simultánea para poder llegar absolutamente a todos los oyentes, a todos los televidentes, a todas las personas que interactúan en redes para que todo el mundo pueda estar conectado. Es de hacer un cierre masivo que abarque todos los departamentos de la provincia de Entre Ríos. Y el jueves voy a estar participando con nuestros candidatos en Entre Ríos del cierre nacional, que se hará en la ciudad de Merlo, en Buenos Aires. Muy bien. Bien, Gobernador, y la última pregunta de mi parte, al menos, es ¿cómo de alguna manera imagina los dos últimos años de su gestión al frente del gobierno en la provincia de Entre Ríos con resultados favorables o con resultados desfavorables, según el esquema o el escenario que presenta el próximo domingo? Y teniendo en cuenta que desde la oposición el principal candidato dice que va a ser candidato precisamente a la gobernación de Entre Ríos, ¿usted cómo piensa finalizar esa gestión y promover de alguna manera a la persona que lo suceda? A ver, son varias preguntas en una. Trataré de ser sintético. Primero, el día 14 se vota, el 15 a las 7 de la mañana, yo estoy trabajando en casa de gobierno. Y en estos dos años que quedan, cada vez apuro más el ritmo y cada vez le imprimo más velocidad de trabajo porque quiero terminar todo lo que me comprometí. Y voy a poner hasta el último esfuerzo y hasta el último minuto de gestión todo para poder terminar con los compromisos que asumí oportunamente y para poder ir desarrollando distintas acciones de gobierno en toda la provincia de Entre Ríos. Ese es mi compromiso. Por otro lado, las elecciones de acá el 23 y quiénes serán candidatos, falta un montón. Salgamos de estas elecciones, pongámonos a trabajar, que es lo que la gente nos está pidiendo, que nos pongamos a trabajar, que resolvamos los problemas de la gente, que solucionemos muchas demandas que hoy están pendientes en la sociedad y después veremos en el 2023 quiénes están perfilados. Hablar hoy de candidaturas para el 23 en un concepto todavía de pospandemia, en un concepto donde mucha gente, en un tiempo donde mucha gente tiene incertidumbre sobre la economía, sobre el futuro, la verdad que sería temerario. Tenemos que pensar en resolver los problemas de nuestros vecinos y para eso tenemos que comprometernos a trabajar. En ese compromiso y en ese camino me van a encontrar. Después, cuando llegue el tiempo oportuno electoralmente, allá por el 23, dentro de un año y medio, veremos quiénes son quienes mejores nos representan para llevar adelante nuestra propuesta de gobierno y ahí estaremos debatiendo y ahí estaremos presentando nuestra plataforma. Pero las elecciones pasan y ahora hay que seguir gestionando y la verdad que yo estoy con mucho entusiasmo, con mucha energía para poder imprimirle a esta gestión, a mi gestión de gobierno, toda la velocidad necesaria para poder concretar lo que tenemos pendiente y todavía muchas cosas que estamos proyectando. Perfecto. Bueno, gobernador, le agradecemos por supuesto muchísimo. Muchas gracias, muy buen día. Muchas gracias. 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 Hemos estado compartiendo entonces diferentes temas, importantes todos ellos, de cara a lo que serán las elecciones generales legislativas, en este caso el próximo domingo 14 de noviembre. Nosotros los invitamos a compartir una pausa. La primera y ya volvemos con más Ahora. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias por ver el video.